La empresa de vehículos eléctricos del Caribe y la empresa integral de servicios automotores UEB Santiago Cecilio Sánchez encadenan capacidades para el ensamblaje y comercialización online en un primer momento de triciclos eléctricos en la zona oriental del país. Medios de transporte que se caracterizan por la readecuación de sus rendimientos, así como seguridad contra incendios mediante la utilización de baterías de gel plomo. Posee una batería de 60 volt, 80 amperes, que le permite una autonomía entre 80 y 100 kilómetros. La autonomía además con una potencia de más de 1000 watts de potencia, es un vehículo diseñado para cargar, pero además las personas las pueden habilitar para el tema de la transportación de pasajeros. Esto es un vehículo que se está vendiendo ahora mismo en la tienda Isla Grande, que es un marketplace, donde tiene un precio de 3.170 dólares, con un nivel de accesorios importante, tiene dos jonas de repuesto, tiene capa, tiene casco, tiene gato, tiene llave de clan, y creo que va a dar un impacto importante en el territorio. El encadenamiento de la industria nacional resulta indispensable para llevar a cabo proyectos de beneficio mutuo como este. Se han adaptado muy rápidamente a las exigencias de VECA con el tema del ensamble de las motos, porque lleva requisitos que exige el fabricante y estos medios vienen desarmados por completo. Esto ha sido un paso de avance para nosotros, ya que debido a los problemas económicos del país, del hecho de la importación de piezas, para nosotros esto es una manera de importar una nueva producción que nos está dando vida. Es muy importante para nosotros la integración con la industria. Además vamos a profundizar en los temas de pintura para encadenarnos con la industria nacional. Eso además tiene un impacto importante en los costos de logística. Si bien hoy se identifican nuevas capacidades en el montaje del producto final, la inserción en el mercado cambiario es un reto que se sustenta en abaratar costos de producción y venta. Se piensa insertar ya en esta región la bicicleta eléctrica, que viene con otra modalidad, la del mercado cambiario, que va a tener mejor acceso sobre la población de Santiago de Cuba y aledaña por el tema precio. Estamos hablando de una bicicleta 4209 que debe estar en el entorno de 80 mil pesos en moneda nacional y que creemos que va a tener un gran impacto como lo tuvo en la mano las ventas que iniciamos ahí. La empresa de vehículos eléctricos del Caribe identifica y está presente en nuevos mercados de venta en el país. Para ello también potencia el encadenamiento con actores de la industria automotriz de Santiago de Cuba como ISA en su capacidad de innovación, adaptación a nuevos procesos y experiencia. Robert Sánchez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.